Con gran júbilo, los directivos de la entidad bancaria Vanesco dieron apertura a la novena sucursal en República Dominicana. Anda al espejo con las informaciones en las sociales de CDN. Como parte de su plan de expansión y de servicios en el mercado local, fue formalmente inaugurado Vanesco Banco Múltiple en la Plaza Comercial Zambil. El presidente de Vanesco, Jesús Díaz Benedicto, expresó su agradecimiento ante la gran acogida que ha tenido la institución y el sostenible posicionamiento en tan solo un año en el mercado local. Venimos de Venezuela, nacimos allá, pero hoy día ya estamos en cinco países, contando República Dominicana, en Panamá, en Puerto Rico, en los Estados Unidos y en Venezuela. Y recientemente acabamos de abrir en Bogotá, Colombia, y esto es un proyecto de expansión multilatino que va caminando a pasos agigantados, gracias a Dios. Durante el acto inaugural, los principales directivos del banco mostraron las nuevas instalaciones y ofrecieron los detalles de los servicios de Vanesco. En otra nota social, en un ambiente de celebración por los logros alcanzados durante el año 2012, los directivos del Laboratorio Amadita realizaron su tradicional fiesta de Navidad. Patricia González agradeció a todos los empleados el esfuerzo que realizan en beneficio de la empresa, posicionando a Laboratorio Amadita a ser reconocida a nivel internacional. Continuamos con otras actividades, y es que la tienda de belleza natural, Bodega Verde, dio la bienvenida a la Navidad y presentaron la nueva colección de temporada. Esta noche estamos celebrando un cóctel de Navidad, en el que nosotros hacemos todos los años como costumbre para agasar a nuestros clientes. El motivo realmente de hoy es la muestra de todos los regalos que hemos recibido nuevos. Hay unas líneas adicionales que nosotros traemos solamente por temporada de Navidad, que están exclusivamente hechas para la temporada. Por lo tanto, la gente lo aprovecha mucho, como el Sweet Christmas, que es una fragancia a base de algodón. El cóctel por motivo de la Navidad se desarrolló en un ambiente entre amigos y clientes, quienes dieron las gracias a la propietaria por los servicios que ofrece la tienda durante el año. Ángela Espejo en las sociales de CDN.